Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un costa sur y se vaya el esférico, será tiempo muerto que ha solicitado el conjunto canario, mientras tanto atacando, perdiendo ese balón, lo recupera Eva, vamos a ver ahí Eva desde la frontal, se acaba llevando el balón a Trompicones, ojo que puede ser un dos contra uno, viene Mudarra, continúa Eva para Mudarra, le puede pegar Mudarra, el recorte, pierna derecha, se le queda el balón a Mudarra, punteráceo, gol, gol, derriba Sputtsal, marca Mudarra, después de ese recorte se le quedó el balón un pelín largo, pero al final consiguió hacerse con el esférico, golpear con la puntera del pie derecho para enviarlo al fondo de la red, batir a Karen por primera vez en esta tarde, llega el primero de River Sputtsal, River Sputtsal 1, Arona Costa Sur 0. Qué bien lo hace Mudarra, parece que pierde el balón, luego pone muy bien el cuerpo y finalmente con la puntera pone el primer gol, movimiento completamente de pivot, movimiento más que interesante que hace servir ese 1-0 a falta de 8.50 para el final, por fin parece que desbloquea el marcador los dos equipos y veremos aún al Bicampos que como es el fútbol, de haber solicitado el tiempo muerto con el 0-0, ahora cambia completamente el discurso después de haber recibido falta de 8.50 para este descanso. Decíamos justo eso, que había pedido tiempo muerto al Bicampos y claro iba a ser la última jugada, pero justo en esa última jugada antes del tiempo muerto llega el gol, con lo cual cambiará el discurso y también decía muy bien Dani que se desbloquea el marcador, yo creo Carlos que era la sensación que nos estaba dando, que faltaba que sobre todo Rivas, pero incluso podía haberlo hecho Costa Sur, desbloquear a ese marcador con el primer gol y a partir de ahí caerá más seguramente. Ya lo comentábamos antes, cuando ya llega esta fase del partido en la que es un intercambio de ocasiones y Rivas estaba teniendo algo más de dominio, poco a poco, poco a poco, esas ocasiones están haciendo más y más certeras, ahora ha sido la ocasión de Rivas la que ha desequilibrado el marcador, ahora Costa Sur apretará más, intentará buscar la igualada y Rivas podrá jugar más tranquilo, menos impreciso y posiblemente concretar más sus ataques, así que veremos si es Rivas quien pone el 2-0 o por lo tanto Costa Sur empata a la contienda. Jugando ya Eva, abriendo a la derecha para Lidia, Lidia que filtra el balón para Tere, de espaldas Tere que se le va a dejar a Lidia de nuevo que intentaba golpear pero metió el pie Alba para enviar el balón al costado. Nos preguntaban en el canal de YouTube, claro que sí, que les hacemos partícipes de la retransmisión, que sí podíamos repetir la clasificación. Rivas empezaba la jornada como sexto clasificado con 23 puntos en 13 partidos jugados, Costa Sur decimoquinto, Colisa en la categoría con 7 puntos. Con esta victoria Rivas abandonaría esa posición, esa sexta posición. Sí, repasamos la clasificación completa con Almagro líder con 32 puntos en 14 partidos, seguido de Tel Deportivo que viene de descender de primera división, 30 puntos en 14 partidos, tercero es Mora con 26, cuarto es Ego Sala con 24 y un partido menos, quinto es Chilo Eches con 24, sexto es Terribas Futsa con 23 y un partido menos, ahora mismo estaría sumando ya 26, con lo cual estaría igualado con Bola en el tercer puesto, séptimo es Leganés B con 19, octavo es Alesiano-Puertoyano con 18, noveno Alcorcón también con 18, con 18 también está Unami, con 16 está San Fernando, con 13 Villacañas, décimo tercero es Albacete Futsa con 7, décimo cuarto Futsi Navalcarnero con 7 y décimo punto último clasificado Costa Sur con 7 también y ojo a la parada de Mercia al golpeo de Alba para enviar el balón al saque de esquina, será posesión para el conjunto canario que la pondrá desde el lado derecho del ataque, vamos a ver las tres jugadoras del conjunto del archipiélago que se ponen ahí en línea, vamos a ver lo que inventan, ese balón hacia el segundo palo, el remate de cabeza estaba solo, la jugadora de Costa Sur se ha dormido ahí la defensa de arriba al futsal y será saque desde su portería para Merce. Sí, repasamos un poco la clasificación pero es que fíjate en los siguientes partidos, Rivas va a recibir, va a recibir a Chilo Eches y por su parte Costa Sur en los dos próximos encuentros, los tres próximos encuentros son contra rivales directo Futsi B, Villacañas y Almaro ya, líder indiscutible de esta categoría como tú decías, que da un golpe de gigante, un paso de gigante para el ascenso a primera división que tanto se lo está resistiendo en estos últimos años. Y a esta misma hora, mientras está jugando este Rivas Futsal, de segunda división femenina, también está jugando el primer equipo masculino, el senior de segunda B, que está ganando ya por cero goles a dos ante Silver, ante el conjunto de Leganes y uno de los equipos que está en la parte baja de la tabla, así que de momento Rivas Futsal, que seguiría manteniéndose segundo puesto, intentando acechar a Nueva Elda, el líder de la categoría en el grupo cuatro de la segunda división B. Y volvemos de nuevo al parque sureste, donde juega ya Costa Sur, por medio de Caro, el balón de Alba, retrasándolo, jugará el golpeo, se va a marchar el golpeo de China, con lo cual será saque de portería para Merce. Comentaba antes con Carlos Dani, el hecho de que esté jugando en Merce, esta primera partida y no anita como suele ser habitual. Sí, yo creo que también es un partido, decían a Fede que no hay que confiarse, pero ves la dinámica negativa que lleva Costa Sur y también te atreves a probar otro tipo de cosas. Bueno, veremos a ver también si se cambia ese portero jugador a cargo de Merce, o José Balón para Eva, el remate de Eva, la parada de Karen, y el balón que se acabó quedando muerto en el área de la trapo Karen en dos tiempos, espectacular el pase, la definición de Eva que quería batir a Karen, pero enorme Karen, en estos primeros minutos de partido, en este primer tiempo ya van 14 minutos y está haciendo un auténtico partidazo. Ojo ese balón de Eva que lo quiere bajar, quería tirar el recorte sobre Alba, pero se le fue demasiado largo, el control, la pone Karen arriba, la baja con el pecho Mudarra, ojo que avanza Metro Mudarra, le puedo pegar Mudarra, abriendo para Eva, lo había hecho bien Mudarra y ahora pide cambio Eva, yo creo, pide, Eva está un poco desfondada. Sí, sí, no lo llega a estar, estoy seguro que corre ese balón y hubiera generado algo más nos preguntaban que de dónde es Costa Sur, pues es del municipio de Arona en Tenerife, Alex, a mí Rivas me encanta, pero podríamos irnos unos días, no, yo creo a Canarias. Me voy a mojar porque ya sabes que yo me mojo mucho, me gusta bastante más Arona que Rivas, hay que decir que Rivas tiene muchas cosas, no es precisamente la ciudad más bonita de España y Arona sí lo es, o una de las mejores, yo creo que es una de las costas más bonitas de todo el archipiélago canario, así que no estaría mal ir a pasar una semanita por allí. Y con mucho nivel y gran nivel, sobre todo no mucho, sino mejor de fútbol, tienes a Tel Deportivo haciendo las cosas muy bien, trabajando muy bien y Costa Sur, que estar en segunda edición es un meritazo. Sí, la temporada pasada que también estuvo Tel Deportivo B, subió Tel Deportivo a primera división y Tel Deportivo B jugó en esta segunda categoría, esta vez es Arona. Hay que decir que Tel Deportivo es de Gran Canaria, pero de otra isla diferente, que no se nos enfaden los tienerfeños, pero se están haciendo las cosas muy muy bien en las Islas Canarias. Jugando ahora Marta para Del Río, le puede pegar Del Río, golpeo, la parada de Karen, ojo ese balón que se quedaba suelto en la lucha a Marta y al final se acaba equivocando Alba a la hora de despejar el balón, aunque le pedía ahí algo al colegiado, no sé si falta de Marta. El caso es que el esférico se perdió por el costado y será saque de banda para Rivas futsal, la pone en juego ya Del Río, 5 minutos y 2, 5 minutos y 2 segundos para el término de esta primera parte y ahora el pelotazo largo para despejar ese balón, yo creo que ahora sí Costa Sur se ve un poco más encerrado y también se puede ir notando con el paso de los minutos la diferencia física, no por el físico de las jugadoras, sino por la corta convocatoria que trae Costa Sur, ¿no? Sí, solo 8 jugadoras de campo y 2 guardametas, perdón, 2 guardametas y 7 jugadoras de campo se va a ver. También tiene que demostrar ahora Rivas Fuchan que es el equipo exigido, equipo local que no quiera abandonar las posiciones altas, conseguir una victoria hoy. Vamos a ver, el balón que le puede pegar Silvia, el golpeo de Silvia, la respuesta de Karen una vez más. Qué bien, claro. ¿Qué partido está haciendo Karen en esta primera mitad? Sí, si al final tu equipo recibe goles no puedes decir nada en este caso a Karen, ni mucho menos porque lo que está haciendo es salvar una goleada aún mayor o mayúscula en esta primera mitad que solo hace que llegue un gol Rivas Fuchan. Recupera Costa Sur, ojo el recorte, qué buena la acción ahora, pero estuvo atenta Marta para tratar de robarle ese balón a Caro, jugando ahora Alba. Va a perder ese balón, lo recupera Rivas Fuchan, viene Silvia que le puede pegar, aparece Silvia, el balón para Del Río, el balón demasiado. Y el esférico rechazado que le queda a Marta, el golpeo de Marta, Riva, ese remate de la Pivot de Rivas Fuchan, un equipo muy físico que tiene a Rivas con Leti, con Silvia, con Marta y con la calidad que pone Laura del Río, sacando el balón desde atrás, Costa Sur ahora se está quedando sin opciones, Costa Sur recupera a Leti, jugando para Marta, ojo en el 2 contra 1, viene del río, le puede pegar del río, cerró muy bien Alba, tardó en desdoblarse Marta y yo creo que había muy pocos metros de diferencia. entre Del Río y Marta, entonces Alba, a pesar de defender en un 1 contra 2, no tuvo problemas para poder cerrar bien esa jugada. Del Río para Leti, que no va atacando Rivas, quería tirar el recorte de Leti, ahora recibe Marta de espaldas, no pudo pisar ese balón, se le pasó entre las piernas y ojo, ahora a la contra de Costa Sur, vamos a ver, puede llegar el golpeo de Chinea y la atrapa sin problemas, Merce, que juega ya va para Del Río, Del Río que quiere meter el pie, vamos a ver ese balón, no. Finalmente no ha llegado el río y vamos a ver qué indican los colegiados, será saque de banda para Costa Sur. Presencia de la Asociación Contra el Cáncer de Rivas, de Rivas hacia Madrid aquí en el sureste, que luego tendremos en el descanso de nuevo, agradecer todo el trabajo que hacen ayer día internacional contra el cáncer y yo creo que puede ser más que interesante quedarse a escucharlas durante el descanso. Así es, ayer que fue el Día Mundial Contra el Cáncer, pues se decidió desde el Club Deportivo de Rivas Futsal, invitar hasta cinco mujeres que están representando hoy a AEC para esa lucha contra el cáncer y que en el descanso estarán hablando contigo, Garni, los micrófonos de Rivas Futsal, ojo que viene el ataque de Rivas, le puede pegar Silvia, no, acaba dejando el balón atrás y ahora puede llegar la contra de Costa Sur, a punto de marcharse, pero muy atenta a Merce para despejar el esférico, espectacular la salida de Merce porque se había marchado muy bien caro, pero muy atenta a Merce y yo creo que ahí tenía que haber cometido la falta a Leti, que estuvo demasiado blandita. Sí, quizás le falta algo de intensidad, algo más en Rivas Futsal, tiene que conseguir un segundo gol para al menos llevarse un mayor rédito de esta segunda mitad, es la que está llegando, pero es que Karen está inmensa y ahora apuntamos en ese blog de notas que tenemos a Les, una jugadora más, una jugadora maravillosa, una de las grandes perlas de esta segunda división. Pues de momento ha hecho dos, tres paradas de muchísimo, muchísimo mérito y está evitando que su equipo esté cayendo por más diferencia, jugando Karen, Karen que va a abrir a la izquierda, Marta tratando de sacar el balón, buena la presión de Marta pero de la jugadora de Rivas, el balón que se la acaba quitando encima, final Costa Sur, fue Chinea, la que despejó es esférico, eso es, grita desde el baquillo Fere. Le está gustando Ana Fere lo que está viendo en su equipo, decía que había en la previa y que había habido momentos en la temporada que faltaba esa intensidad, esa confianza y creo que eso, ver que Ana se alegra por esas cosas, es que está haciendo las cosas muy bien el nuevo cuerpo técnico. Marta que recibe de espaldas, acaba retrasando el balón pero finalmente tendrá que jugarla a Mercedes de la portería, jugando para Laura del Río. Vamos a ver quién meta el Río, a punto de perder ese balón y será de nuevo saque de portería para Merce. Es que tiene un partido aplazado Rivas Futsal con esos tres puntos frente a esa lesión de puertoriano, al conseguir la victoria y por clasificación debería ser así, se sumaría en las altas posiciones soñando con el playo. Qué buena la jugada de Rivas, ahora el remate de Marta afuera, como decía Dani, Rivas Futsal que conseguiría ponerse en el tercer puesto de la clasificación y hemos visto ahí esa pared entre el Río y finalmente Marta, que remató con la puntera pero el esférico se marchó fuera y sigue Rivas con la presión alta. Yo creo sinceramente que si Rivas va con fe, con confianza a la presión alta, tiene muchas opciones de poner el segundo en el marcador porque a Costa Sur le está costando muchísimo sacar el balón jugador. De hecho ahora lo vuelve a perder Atleti, que lo puede pegar al golpeo de Atleti, que sabemos lo potente que es, lo probó con pierna derecha, pero despejó la zaga de Costa Sur al golpeo de Silvio, al palo, el balón que se lo queda Marta, no, acaba apareciendo la defensa de Costa Sur, quiere salir a la contra ahora del conjunto de las Islas, bien, Laura del Río, metiendo el pie y ahora va a intentar luchar ese balón con muchas, muchas dificultades ahora Costa Sur a la hora de sacar el balón, ¿eh, Dani? Recupera más balones Laura del Río que los que pierde y eso es importante en una jugadora que tiene que correr riesgos, sin duda es uno de los, de los Balboartes también llamamos a ser a futuro en Rivas Futsal, uno de los fichajes de esta temporada procedente de Leganés que tiene que aportar algo más de lo que hemos visto en esta primera vuelta. Así es, una Laura del Río que militaba la temporada pasada en el filial del club de perdido Leganés, en el Leganés B, y que de momento pues nos está dejando muy buenos, muy buenos detalles en esta temporada, al igual que lo están haciendo también Leti o Marta, que son otros de los fichajes, Miri, que no puede estar en el día de hoy, pero que sigue recuperándose de su lesión como Sofía, que está aquí en la grada también y por eso también ha entrado la convocatoria Lidia, como entra otras muchas veces Meri también desde el filial, que bueno, ahora otra vez el detalle de Laura del Río, que quería marchar, se pide en mano y la indicó el colegiado que más lejos estaba de la acción y casi que te diría que la indicó por la protesta de Rivas, porque la indicó bastante segundo más tarde que fuese esa mano, ¿eh? Bastante tarde, sí, la indicación no está nada clara, así que tenemos ahí la duda de todas formas que nos dejen en comentarios qué creen, y minutos para María, que es algo que sorprende, llevábamos sin verla bastante tiempo, la jugadora de Vallecas que tiene minutos en el día de frente a Costa Sur. Así es, como decíamos María, que por motivos laborales no ha podido prácticamente contar con minutos, sobre todo en Liga, donde creo que hasta ahora solo sumaba un partido, jugó el partido de Copa también ante Melillas por Capital, el partido que acabó perdiendo ante el conjunto de primera división Rivas-Zulza por cero goles a cinco, y ahí está teniendo casi de sus primeros minutos en esta liga, así que nos alegramos mucho por ella, por verla también en terreno de juego, que el esfuerzo en los entrenamientos también puede haberse reflejado en los partidos cuando sus labores se lo permitan. El corte ahora de Laura del Río, cortado de cabeza y al final acabó cayendo al suelo, le pedía falta al colegiado, que no indicaron los árbitros, con lo cual se la saque de banda para Costa Sur, la pone en juego caro, jugando con Marta, el balón que le llega a Chiniana que quiere tirar el recorte, continúa Chiniana ante la presión de Marta, el balón para la otra Marta, bien, ahora Laura del Río poniendo el pie para recuperar, pero el balón finalmente salió por línea de banda y el esférico es para Costa Sur, pero le dura muy poco al conjunto de las islas el balón y Rivas-Zulza si presiona arriba, como estamos diciendo, puede tener opciones de recuperar el balón y de generar superioridad en un 2 contra 1 en un 3 contra 2. Sí, incluso ahora lo ha entendido, como tú dices, Ana Fere, con dos pivotes, además con iniciar barriendo, con acompañada de Laura del Río, toda la parte de atrás, no generando, no dejando que le generen, le queda 46 segundos a esta primera mitad y Rivas-Zulza todavía puede solicitar su tiempo muerto. Así es, todavía podría solicitar los Rivas para tratar de sacar una jugada de la chistera, una jugada de pizarra de Álvaro Moreno, veremos a ver si acaba siendo así, de momento jugando ya Costa Sur, desde atrás, la chinea, abriendo ese balón, aparece Izziar, como siempre impecable, para dejar correr el esférico y será saque de banda, para Rivas-Zulza, 32 segundos, 4 décimas. Albi Campos que arriba, que tiene que presionar arriba, que no deje llegar arriba, es que le quedan 32 segundos de primera parte. A lo mejor que ha salido Merce también de la portería, para tratar de sacar el balón jugado, a punto de perder la hora del Río con ese pase, hay que tener mucho cuidado cuando sale la guardamita, para no perder el balón con ese tipo de pases. Últimos 26 segundos y 6 décimas, se da saque de portería finalmente, dice el colegiado, así que por lo tanto la pondrá Merce en juego arriba, buscando a Tere, que la controla de espaldas, acaba perdiendo ese balón, el control fue demasiado largo y es Alba la que busca el golpeo con pierna derecha, muy atenta Laura del Río, para poner la pierna, taponar ese golpeo y que de nuevo se da saque de banda favorable a Costa Sur, que lo va a seguir intentando en estos últimos 19 segundos de la primera mitad. Uno de los partidos yo creo que más complicados está siendo para Rivas a la hora de desbloquear, es decir, solo lleva su gol, ha llegado con claridad a la portería de Karen, pero es que si Arona, si Costa Sur consigue otro gol, habría mucho el encuentro y se puede sacar los tres puntos del sureste. Da la impresión de que Rivas, si hubiera apretado un poco más, que yo creo que tiene ese puntito más, podría haber sacado un mejor resultado. Pero ojo porque viene para el segundo, viene María, María para Tere, Tere que la puede tocar, vamos a ver si el balón se lo puede quedar Karen, lo atrapa Karen, pues ha tenido Rivas el segundo justo antes del descanso, último segundo de la primera mitad, suena la bocina y nos marchamos al descanso en el pabellón Parque Sureste de Rivas, Gracia Madrid, de momento con el resultado favorable a Rivas Futsal, de Rivas Futsal 1, Arona Costa Sur 0 y no se marchen porque después de una pequeña publicidad vamos a tener la entrevista con las encargadas de la Asociación Española contra el Cáncer de AEK aquí en Rivas, Gracia Madrid. Estará Dani en los micrófonos de Rivas Futsal TV con ellas para ver qué nos cuentan sobre ese día de ayer, ese día mundial contra el cáncer. Así que nada, en unos minutitos estamos de vuelta con todos ustedes. Gracias. 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 Iberica VIP es una tienda online de productos de tecnología a buen precio. Nuestro objetivo es hacer asequible y accesible a todos productos de última generación. Para ello, recondicionamos a conciencia artículos que provienen de devoluciones o que tienen alguna tara en embalaje. También buscamos si ofrecemos productos nuevos a un precio muy competitivo. Ordenadores de sobremesa y portátiles, lacas base y gráficas, pantallas y proyectores, sillas gaming... Nuestro catálogo va ampliándose a un ritmo imparable. Nuestro catálogo va ampliándose a un ritmo imparable. Aquí vamos a abrir una zona de exposición y tienda de artículos seleccionados para nuestros clientes. Gracias. 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 Estamos con parte de la expedición de la Asociación Española contra el Cáncer en Rivas, vacía Madrid. Bueno, desde Rivas, fuchal, queremos agradecer vuestra presencia en el día de hoy. También agradeceros, como intentamos hacer siempre toda vuestra labor y queremos saber un poquito más acerca de esta semana que ha sido la semana internacional contra el cáncer, ayer en concreto el Día Mundial contra esta lucha que lacra tantas familias. ¿Cuál es la iniciativa que está llevando ahora en cuanto a las dificultades que tienen o que no todas las familias pueden tener acceso a los mismos medios para combatir esta enfermedad? Lo que queremos hacer es que todas las personas tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y recursos para prevenir la enfermedad y enfrentarse a ella con todos los derechos. Queríamos saber también cuál es el compromiso que pueden tener clubes como Somos Nosotros o como puede ser cualquier otra organización con y para vosotros. Sobre todo dar visibilidad a la campaña y todo el mundo puede colaborar en la página web en acuerdocontraelcancer.com y ahí colabora todo el mundo y los clubes como vosotros pues dando visibilidad como estáis haciendo ahora. Pues ya sabéis que aquí tenéis siempre abiertas nuestras puertas para cualquier iniciativa. Hablábamos ayer, Gemma, de esas dificultades que tienen muchas personas para al final tener acceso a los medios para recuperarse y también mencionabais otra de las campañas que está llevando a cabo ahora que es la de la compra de tu vida. Sí, la compra de tu vida va a ser durante esta semana del 4 al 11 de febrero y en los supermercados se ha ahorrado más. Cuando vas a hacer tu compra en la caja te van a decir o tú mismo si quieres hacer un donativo desde un euro hasta lo que quieras y esa recaudación va a ir destinada a la investigación y a dar ayuda gratuita para el apoyo y el acompañamiento de familiares y pacientes. Aparte de ayudando así, ¿de qué otra forma lo podrían hacer los organismos, clubes, etcétera? Y además, ¿cómo lo pueden hacer las personas más particulares? Pues haciéndose socios. O sea, siempre o haciendo donaciones o haciéndose socios. ¿Cuál es la forma, cuál es el método que hay que seguir para hacerse socio de la Asociación Española Contra el Cáncer? Sería mediante la página web, que sería www.asociacioncontraalcancer.es. Pues ya nos queremos quitar muchos tiempos. De nuevo agradeceros que hayáis estado hoy en el partido de Riva, escuchar que enfrenta a Costa Sur antes de que empiece la segunda parte. Por cierto, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Os está gustando? Muy bien, la verdad que lo están peleando a las chicas. De momento se va ganando. Sí, sí, genial. Siempre a vosotros, ¿eh? Siempre a vosotros. Nada, recordadlo a la cara y que la gente sepa que estamos aquí. Y cualquier tipo de ayuda, cualquier cosa, pues simplemente con lo que dice aquí la jefa. Bueno, pues invitamos de nuevo a que os sigan en vuestras redes sociales a AEC, Asociación Española Contra el Cáncer, que se hagan socios, que ayuden con la nueva campaña de la compra de tu vida a través de Ahorra Más. Y de nuevo, muchas gracias desde Rivas Puchal por prestar siempre atención a todo lo que hacemos. Y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa para todo lo que necesitéis. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. RecSport. Cocinamos tu deporte. RecSport. Cocinamos tu deporte. Luis Moreno es el presidente de Rivas Puchal. Hablábamos también con la Asociación Española Contra el Cáncer. ¿Cuál es la misión que puede hacer o qué puede hacer un club de fútbol sala como puede ser Rivas a través de estas iniciativas? ¿Cómo las puede apoyar? Hola, buenas tardes. Lo primero, bueno, pues evidentemente nosotros desde nuestra posición, nuestras posibilidades, pues sobre todo dar visibilidad a través del deporte a todas estas causas que creo que son maravillosas. Entonces, básicamente poder dar visibilidad, ya no solamente porque los partidos se retransmitan, sino también en redes y bueno, al final, pues los equipos los componen chicas, chicos, la directiva, las familias, pues que por desgracia somos susceptibles de sufrir estas enfermedades y que mejor que nosotros poder apoyar desde nuestra humilde posición, dar nuestro granito, aportar nuestro granito de arena. Vemos que a lo largo del tiempo Rivas Fucha se ha comprometido con multitud de asociaciones, en este caso era la Asociación Española Contra el Cáncer, también ha sido la Red de Recuperación de Alimentos. ¿Cuál es el objetivo que tiene a nivel social Rivas Fucha? Bueno, yo siempre he dicho, siempre que he tenido la oportunidad y me habéis preguntado por el tema, que creo que los clubes deportivos, no solamente Rivas Fusal, sino cualquier club deportivo, bueno, todo el mundo deberíamos, pues volcarnos en apoyar y en ayudar y en, porque al final es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Y, o sea, nosotros somos quienes tenemos las posibilidades de ayudar y cambiar y mejorar y la sociedad, los problemas y entre todos juntos. Entonces, pues bueno, Rivas lo que intenta es siempre, en la medida de lo posible, pues sumarse a cualquier causa. Hemos colaborado en 100.000 causas, pero con, vamos, con la mayor de las ilusiones y la mayor de las alegrías, porque creo que es una maravilla y es una oportunidad y es una suerte poder colaborar con estas cosas. Gracias. Pues Luis, ya no te quitamos más tiempo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, enhorabuena por el trabajazo que hacéis. Pues va a comenzar la segunda mitad enseguida en el Parque del Sureste, en este resultado que de momento marca el electrónico 1-0, a favor de Rivas Fucha al frente, a Costa Sur nos vemos enseguida. Gracias. 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 Buenas tardes de nuevo, ya estamos de vuelta con todos ustedes en el pabellón Parque Sureste de Rivas, Gracia Madrid. Acaba de iniciar la segunda mitad del partido que está enfrentando a Rivas Futsal ante Arona Costa Sur. De momento, con victoria para el conjunto ripense por un gol a cero, así que emoción hasta el final, la que nos va a deparar de este partido. De momento, el resultado es muy justo y evidentemente Rivas no se puede confiar, Dani. No, sin duda, un 1-0 a falta de 19-30, que es toda la segunda mitad. Nos augura un gran partido, hemos visto que Costa Sur asume riesgos, que se atreve y que quiere sacar algo positivo, por supuesto, del sureste. Y también, pues ya de nuevo, Álex, invitar a que la gente siga siendo socio, que se haga socio a través de AECA, Asociación Española contra el Cáncer, que recomendaban para la investigación contra el cáncer y que además colaboren en la compra de tu vida en las ramas esta semana. Jugando ya Arona Costa Sur, atacando desde la derecha. Ese balón que se ha perdido por el costado será de nuevo saque de banda para el conjunto isleño. Carlos, no sé qué podemos esperar de esta segunda mitad, si un Rivas defensivo y tratando de salir a la contra, o un Rivas tratando de matar el partido desde este inicio de los primeros minutos de la segunda mitad. A ver, la clave de esta segunda parte es que el resultado es muy corto. Es un 1-0, estoy totalmente de acuerdo con lo que decíais. Uy, ojo que puede llegar el gol de Rivas, aparecía Leti. Y bueno, la salida de la guardameta para evitar el tanto de Leti, evitar el tanto de Rivas Futsal. Será saque de banda, decías Carlos, perdón. Estaba muy de acuerdo con lo que decís, de que Rivas podía haber apretado para llevarse el segundo gol. No ha sido así. La segunda parte empieza con el 1-0. Yo creo que no es resultado para defender, sino buscar el segundo gol. Y Costa Sur, por su parte, como es eso, poca la distancia, buscará la igualada y saldrá también con bastante intensidad. Así que yo creo que va a ser un inicio de la segunda parte, no defensiva, sino todo lo contrario. A buscar el gol, sea de un equipo o de otro. Bueno, pues vamos a repasar las convocatorias, al igual que hacíamos al inicio de la primera mitad. Ojo, vamos a ver si nos deja, porque aparece Tere. Derriban a Tere, pero el colegiado que no indicó la falta. Jugando ya a Alba, como decía, vamos a repasar las convocatorias de Daniel, al igual que hacíamos en la primera mitad, para que todos los espectadores del canal de YouTube de Rivas Futsal TV se sitúen un poco en el encuentro. Por parte de la plantilla de Costa Sur, número 2, Zule, número 4, Alba, 5, Chinea, 6, Desi, 8, Salaui, 9, Karo, 10, Marta, 13, Xiomara, 18, Karen. Entrenador, Albi Campos, por parte de Rivas Futsal, perdón, número 1, Anita, 6, Mubarra, 7, Iziar, 9, María, 10, Eva, 11, Leti, 13, Merce, 14, Silvia, 15, Tere, 18, Lidia, 19, Marta, 26, Laura del Río. Entrenador, Álvaro Moreno. Ojo, la parada, vaya reacción de Anita en dos tiempos, acabó quedándose, haciéndose con ese balón, para evitar el tanto de Costa Sur. Viene jugando ya, Eva, desde atrás, la paralela para Mubarra, que se equivoca en ese pase sobre Tere. El balón que se acabó perdiendo por línea de fondo y será posesión para Costa Sur. La pondrá en juego la guardamita en esta segunda mitad del conjunto tinerfeño, Xiomara. Tres últimos partidos de Rivas Futsal, una plazada y dos derretas, Álex. Sí, la verdad es que ha entrado Rivas, es una mala dinámica, de la que pretende salir en el día de hoy. Y a que esperemos que consiga salir, pero ojo porque viene al ataque Caro, a punto de hacerse con ese balón. Al final lo acaba recuperando Leti, que se va a marchar, qué buena carrera de Leti, se va a llevar el balón. Hay falta clara de Caro. Veremos a ver si recibe la cartulina, parece que no, pero los colegiados lo han tenido claro. Indicaron la falta de la primera del conjunto visitante en la segunda mitad, falta sobre Leti y efectivamente la cartulina amarilla. Dani, apuntamos la primera del partido, ¿no? Sí, primera cartulina del partido para Caro. Decía también los tres últimos encuentros, dos derrotas para el conjunto visitante para Costa Sur y uno aplazado en frente a Udafa Albacete. Pues vamos a ver qué inventa Rivas Futsal ahora en esta ocasión. Será Tere con pierna derecha la que lo pueda probar, pero ojo porque está también Leti, que tiene un buenísimo golpeo preparado a la izquierda. Ahí va Tere, que va a tocar sobre Leti, el golpeo de Leti, no, el amago. Y al final ahí, en esa pisada de balón, estuvo muy atenta Marta para meter el pie y evitar el golpeo de la once de Rivas. Vendrá de nuevo Tere para poner el balón en saque de banda. Buscando la pívota Mudarra, que se va a querer girar Mudarra, que se va hacia la esquina, se quiere girar Mudarra, recibe el golpe, continúa Mudarra con el balón. Retrasa para Leti, Leti que busca para Tere. Tere, jugando con Mudarra, vamos a ver qué inventa Mudarra. Mudarra para Leti, se acaba marchando ese pase. Era buena la acción hasta en dos ocasiones la búsqueda de Rivas Futsal, jugando con el pivot, bien sea Mudarra o bien fuese Tere. De espaldas, para tratar de aguantar el balón y dejar de cara. Pero ahí cuando se lo dejaba Tere a Mudarra había muy poquita distancia para armar el golpeo y además tenía dos jugadoras encima, con lo cual Mudarra no pudo acabar golpeando. Jugando Xomara desde atrás, Rivas que presiona y se acaba llevando el balón Mudarra. Leti, que va a retrasar el esférico para que se lo quede Eva, jugando con Tere. Cuando Rivas Futsal da algo más por la fuerza, por el trabajo que por la velocidad. El balón que lo mueve Leti para Mudarra, mete el pie Marta, será saque de banda de nuevo para Rivas Futsal. La pondrá en juego Leti y yo no sé, Carlos, qué puede Álvaro modificar en el esquema de juego de Rivas en esta segunda parte, que le dé algo más, lo que le estaba faltando en la primera. Yo creo que le está funcionando bien este juego de espaldas, el jugar con los pivots y descargar, pero creo que si el resultado se mantiene igual. Ojo, el balón al palo, la acaba de tener Rivas Futsal. Vaya vaselina de Mudarra, nadie se lo esperaba y al final el balón al palo. Ya era Mudarra que recuperaba el esférico, trataba de combinar con Eva, pero acababa perdiendo ese balón. Carlos, cada vez que habla sube el pan. En gran ocasión, además el gesto técnico de la vaselina es espectacular. Termina con la mala fortuna de estrellarse en la madera y creo que Costa Sur, a medida que vayan pasando los minutos, va a ir a por el gol. Y yo buscaría algún jugador, alguna jugadora dinámica que tenga electricidad para aprovechar las contras y los espacios que va a generar el equipo canario. Ojo, que viene jugando ya Costa Sur, el esférico en la banda izquierda. Jugando Salawi, retrasando el balón para Alba, que levanta la cabeza, acaba jugando con Zuce. Se quiere girar Zuce ante la presencia del Eti, que acabó tocando ese balón, enviándolo afuera de banda, será de nuevo posición para Arona Costa Sur. Buenos minutos de Alba, gran parte del que está haciendo la jugadora de Costa Sur, la capitana. La pone en juego Salawi para Alba, cambiándola a la otra banda. Jugando de nuevo Salawi. Ahora combinando un poquito más Costa Sur, teniendo una de las posiciones más largas, de momento la presión más tímida de Rivas. Se va a hacer con ese balón Eva, a ver qué inventa Eva, jugando con Leti. Leti, que quiere dejar ese balón para Mudarra, de nuevo Leti. Qué bueno el recorte ahora de Leti. Y a seguir jugando Rivas Futsal, Leti para Eva, Eva para Leti de nuevo. Moviendo el balón de Leti para Eva, 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 Larguero. La acaba de tener Rivas Futsal, qué buena la combinación, Leti Eva, Eva, Leti. Y al final, Leti para Eva, y Eva que definió el balón al larguero y a punto estuvo de llegar el segundo de Rivas. Esto sí es una gran acción combinativa en ataque de Rivas Futsal. Sí, sobre todo que estamos viendo que los mejores minutos de Rivas es cuando cambia jugadora de posición por posición. Sale Mudarra, por ejemplo, ahora entra Marta. Ha salido Eva manteniéndose, pero sale Leti y entra Lidia, que son jugadoras más o menos parecidas y que no cambia tanto el esquema. Por tanto, desde la segunda mitad de los mejores minutos de Rivas Futsal, compartiendo un quinteto muy claro. Pues va a jugar Rivas de nuevo, jugando la obra del Río. Abriendo para Marta. Marta, que se hace un lío con el balón. Tiene que estar un poquito más atenta. Acabó retrasando para Ana. Ana, que con un punterazo quería abrir el balón hacia del Río. Al final le pide perdón a Ana porque no estuvo muy acertada. Y con la pierna derecha, el balón se perdió por línea de banda y será posesión para Costa Sur. Fácil ver contra quién se enfrenta el próximo encuentro Costa Sur por la presencia de scouters aquí detrás de nosotros. Futsal. Futsal. Futsal, sí. Comentábamos antes, en la primera mitad, Carlos y yo estaban aquí haciendo el trabajo de scouting. Ahora, las jugadoras de Futsal Atlético B, además del entrenador. Ojo que viene Leti. Buena ahí la carga de la jugadora de Costa Sur tratando de recuperar la posición y de que Leti no llegase en ese esfuerzo por el balón. Lo consiguió y ahora el balón que se pierde por línea de fondo y será saque de portería para arriba. Futsal la pondrá en juego a Anita que está teniendo minutos en esta segunda mitad. Como decimos, habitualmente suele ser al revés. Suele ser Merce la guardameta en las primeras partes y Anita en la segunda se lo está haciendo al revés. Y ahora Marta, que ha recibido un pisotón. Y si no, Alex, si no quieren o no pueden ir, que sigan el encuentro a través de nuestro canal de YouTube y si por lo que sea tienen problemas con el ordenador, que vayan a Iberica VIP. Sí, y así se lo solucionan rápidamente. Te compras un ordenador a mitad de precio y prácticamente nuevo. Pues cuando quieras me compras uno, venga. No sé todavía si me llega el sueldo para ello, Dani, pero nos podríamos pasar un día por la calle estaño del polígono industrial de Ríos Gracia Madrid por nuestro patrocinador Iberica VIP. Por lo menos echar un vistazo, ¿eh? Y yo creo que a lo mejor alguna cosita cae, algún regadito cae. Jugando Ríos Futsal, jugando Silvia ese balón que le va a quedar ahora a Marta. Viene Silvia por la izquierda, recibe Lidia. Lidia que al final acaba estrellando ese balón en caro. Se perderá por línea de banda. Será posesión de nuevo para Ríos Futsal. Sí, Ríos Futsal parece que no va a hacer de momento cambios ahora, si se prepara a iniciar, pero vemos que está contento Álvaro Moleno con el resultado. Está contento con lo que está viendo en su equipo. Qué bien, Lidia ahora recuperando ese balón, sale de la contra. Además hay falta acumulada. Bien, Lidia. Y la falta que le han indicado los colegiados. No he visto muy bien si ha sido Alba. De hecho se ha retirado el banquillo. Y acaba de entrar a pista chinea. Pues es la segunda, creo recordar, de Costa Sur en esta segunda mitad. Aunque en el electrónico no se ve así. Ojo que viene Lidia, eh. Vamos a ver la jugada ensayada. Para Del Río, que ponía ese balón. Al final, el remate final de Lidia, que tocó en una defensora. Lo acabó sacando Costa Sur sin problemas, pero muy atenta Xiomana en la primera acción. Los dos entrenadores han optado por cambiar de guardameta. Es decir, una parte para cada uno de ellos. Ojo, ese balón. Marta rematando desde dentro del área. Y al final, ese centro de Silvia que no llegó a algún puerto. Porque a pesar de rematarlo Marta, lo acabó sacando la defensa. De nuevo será saque de banda para Rivas. Del Río, ojo, y que buscaba sorprender Rivas. La puso Del Río para el golpeo de Marta. Qué pena que el golpeo de Marta fue defectuoso, pero la intención era buenísima. Había pillado descolocada a toda la defensa de Costa Sur en esa acción. Había sido un centro medido. Dice que son un caramelito, un regalo. Y faltó ya esa definición para haber puesto el 2 a 0 en el mercado. Ojo, ese remate de Silvia que acaba cometiendo la falta. Es evidente. Tiene que recuperar el balón ahora Silvia. Y la indicarán los colegiados en la próxima acción porque evidentemente se ha acumulado. El balón precisamente para Silvia que deja de cabeza para Marta. Le puede pegar Marta el recorte de Marta hacia la izquierda. El balón que le va a quedar a Lidia. Se quiere marchar con el balón. Ojo, ahora la cuenta de Costa Sur. El partido se vuelve loco. Es un 3 contra 2. Viene Alba. El recorte de Alba cae al suelo. Le pita en falta a Silvia. Y serán dos consecutivas de Silvia. Pues yo creo que esta segunda sinceramente no me lo parece. Aunque bueno, puede ser que haya arrastrado el pie de apoyo de Alba. No me lo parece. La anterior era muy clara porque perdió el balón Silvia en una posición complicada. Con lo cual le faltan seguidas. Y si no me equivoco son tres para Rivas Futsal. No, dos Carlos. No estoy muy atento. Tenía dos Costa Sur y Rivas si no me equivoco creo que es su primera falta parece ser. Tienen que subir dos porque... Claro, tienen que ser dos porque ha acumulado. Y se ha indicado esta con lo cual deberían ser dos pero... Vamos a ver si lleva el marcador o no. Ahora parece que sí. Bueno, le va a poner el China. Vamos a ver su golpeo. Para donde Anita. Y... Se acaba haciendo con ella la guardameta. Experimentadísima de veterana de este Rivas Futsal que ya sabe lo que es. Hasta ganar un título de primera división con Futsal Femenino Móstoles. Jugando Silvia. El balón para Lidia de espaldas. Lidia que quiere inventar. Acaba cayendo al suelo. Pero no indican nada los colegiados. Tocó Alba el balón. Será saque de esquina para Rivas Futsal. Me está gustando muchísimo el partido que está haciendo Lidia. Con mucho descaro. Un gran partido de Lidia. Consolidándose una vez más. Mereciéndose los minutos. Sobre todo con las bajas tan importantísimas que tenía. Sobre todo la de Sofía para Rivas Futsal. Y ahora lo probó con ese golpeo que se ha marchado por encima de la portería. Pero Lidia que no se corta ni un pelo. Está teniendo minutos y minutos de calidad. Estos minutos que no son de la basura. Sino que está siendo partícipe del juego en estos momentos de partido. Donde las cosas no están ni mucho menos fáciles. Ahora ha recibido la falta que protesta todo el banquillo de Rivas Futsal. No indican los colegiados. Se quejaba ahora Lidia. Yo creo que con bastante razón. Vamos a ver si finalmente acumula el colegiado. Sí. La acabó acumulando el colegiado que estaba más cerca de la banda. Y le dice. Creo recordar que le ha hecho la cuarta. El mesa al árbitro que le preguntaba cuál es. Creo recordar que le ha hecho la cuarta. Y ahora habría un debate sobre esto. De momento sale a la contra Costa Sur. Lo va a intentar. China con la presión alta ahora de Rivas Futsal con Lidia y con Marta. Tratando de asfixiar al equipo tinerfeño. Marta y Ciar a punto de recuperar ese balón. De nuevo Marta. Y al final se la tiene que sacar de encima Costa Sur. Y yo no sé si son tres o son cuatro las faltas. Carlos son tres o son cuatro. Había una acumulada que era la tercera de una jugada. La sumó y era la cuarta. Sí que creo que efectivamente es la cuarta. Aunque viendo el botón no sé si va a poner la tercera o la cuarta en el marcador. La verdad es que está siendo un poco caótico el tema de la mesa en el día de hoy. Pero sea la tercera o sea la cuarta, abro debate Dani. ¿Te parece lógico que el colegiado pregunte las faltas al mesa? Quiero decir, está bien saber cuántas faltas llevas, pero ¿por qué? O sea, ahí es donde abro el debate. Yo siempre lo digo. Creo que cuando un equipo llega a la quinta falta, la sexta siempre cuesta mucho más quitarla. En este caso es lo típico de que preguntas y te dicen, no, llevan cuatro faltas. Ah, bueno, pues a lo mejor. Un poco el rasero, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora Lidia que ha podido recibir falta en varias ocasiones. No se la indicaron, protesta Lidia que quiere seguir presionando. Vamos a ver, fue Marta ahí a la presión. Se ve al equipo un poquito cansado de Arribas, ¿eh? Jugando China, intentando salir con el parán jugado. Recuperó Lidia de esférico. Y ahora Lidia que se va a marchar al banquillo. Muy revolucionada. Sí, le protesta mucho al colegiado Lidia en esa última acción. Se va a marchar al banquillo, va a entrar María al terreno de juego. Muy aplaudida María, además. Que va a tener los primeros minutos de la segunda mitad de Ciciar. Como también segunda capitana y jugadora veterana aprovecha para hablar con el colegiado sobre esa última acción. A lo que, bueno, China también le hacía ahí un comentario. Hay que protestar todo. De momento dialogantes también los árbitros, hay que decirlo. Muy controlado del partido. Y vuelve a ese debate, Dani. ¿Qué te parece que los árbitros tengan controladas las faltas que llevan pitadas o no? No, ojo ahora porque aparece Silvia, el golpeo, la reacción. Muy buena. Bajo los palos de Xiomara. Se la ha quedado anda para arriba. Dani, mojate un poco, va. Yo confío en la completamente imparcialidad y que mantienen siempre el mismo criterio. Y me imagino que si lo pregunta es para mostrar cartulinas amarillas. Recordemos que eso lo lleva a una por la reiteración. Pero es cierto que si no se conociera el número de faltas, pitarias todas exactamente igual. Claro. Eso es un poco a donde quiero llegar. ¿Para qué necesitas saber las faltas? Si al final tú si te parece falta la pitas y ya está. Ojo ahora la falta precisamente. Yo creo que trataba de cometer ahí Marta. Vamos a ver si la han acumulado los colegiados o no. Pues finalmente no. En esa pugna no indicaron falta de Marta. Pero muy bien Rivas ahí recuperando el balón. Sí que es verdad que a lo mejor sería bueno saber cuántas faltas lleva cada jugadora. Por aquello que decías, Dani. De que sí que se pueda tener en cuenta cuántas faltas ha cometido una jugadora. Para, por reiteración, sacarle la cartulina amarilla. Dice Juan Carlos Moreno en los comentarios de YouTube. Partícipe del debate que lo quiere saber para no pitar la sexta. Que tiene un temor al doble penalti. Ya sabe el bueno de Juan Carlos. Que le mandamos un abrazo desde aquí. No sé si estará trabajando. No sé qué tiene que hacer porque estoy viendo aquí a su mujer. Y no le vemos a él por el pabellón. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Sabe el bueno de Juan Carlos. Que yo opino un poco similar a él. En el sentido de que creo que en muchas ocasiones se tiene en cuenta esa quinta falta. Y a la hora de pitar la sexta parece que cuesta mucho más. Pero bueno, eso también es quizás una sensación mía. Aunque sí que es verdad que son muchos los partidos que llevamos viviendo aquí. En este canal de YouTube de Riba Futza ante U de los últimos tres años. Y por norma general suele ser así. Es que el doble penalti, quieras o no, tiene otra trascendencia. Que es una ocasión más clara de gol. Que al final puede determinar o puede tener un valor máximo en un resultado. Que no es como al final una falta normal y quizás sea entendible. Y quizás los propios colegiados habría que darles un micrófono muchas veces para que nos lo cuenten. Si es por ese caso que esa sexta falta se guarda un poquito más. Yo es que soy partidario de que si pones un listón medianamente alto no va a pasar eso. Pero si empiezas con un listón muy bajo y luego te lo piensas. Ojo ahora la acción de Costa Sur. Muy buena la salida de Anitta para despejar el balón. Aparece Xomara. Ojo que se equivoca ahí en el pase. La acaba despejando a Alba como puede. Muy atenta Anitta de esa acción. Porque esa jugada podía ser muy peligrosa. Carlos, no sé. Si estás más en la línea de Dani, estás más en mi opinión. Yo estoy entre las dos. Creo que la sexta falta siempre es una falta, como decís, que condiciona. Sobre todo en un partido como hoy, en el que vas 1-0. Y creo que no hay mala fe en los árbitros. Yo creo que sobre todo ha preguntado por este lío de acumuladas, no acumuladas. Pero también creo que muchas veces los árbitros sí que tienen algo más de dudas de pitar la sexta. Y yo creo que eso se soluciona, no sé si poniéndolo en el reglamento, pero aclarando. Una vez haya una sexta falta, cuáles son las faltas más graves en las que te podrían llevar a una sexta falta. Porque los equipos pueden ser pícaros y ahí sí que entras más en empujones, en coazos, en otras acciones que no te van a pitar la sexta. Pues quizás los árbitros tendrían que agarrar una sexta, si hay una entrada muy dura, si hay un golpe a ras de suelo. Más para dejar claro qué se pita y qué no se pita cuando se llega a ese número maldito para ciertas defensas. Bueno y ahora se está produciendo otra de esas cosas que a lo mejor incluso no se ve en cámara. Pero que nosotros tenemos la suerte de ver aquí porque estamos muy cerquita de la zona de banquillos. Ojo ahora la contra de Costa Sur, vamos a ver cuando acabe esta jugada lo comentamos. El balón de Marta, la corte de Ciar, se lo queda Silvia y ahora sí podemos comentarlo. Le preguntaba el delegado, entiendo que es el delegado de, ojo ahora es acción. Marta puede llegar el segundo, Marta Panamaría y el balón al lateral de la red le acaba de tener Rivas Futsal para el segundo. Sí, David Santos. Se ha marchado la ocasión por David Santos, el delegado de Costa Sur, que le pedía al Mesa si se podía acercar al banquillo contrario. Nos va a pedir, en este caso era Reflex, el Mesa que le daba el ok. Se acercó a Álvaro Moreno, al técnico de Rivas Futsal, a pedirle de ese botiquín el Reflex para una de sus jugadoras. Ya que no lo debía tener en el botiquín el conjunto canario. Y bueno, pues el gesto de fair play, que al final yo creo que lo hacen todos los equipos, pero bueno, que también está pasando y es reseñable en este partido. En momento 1-0, pocos goles en el encuentro que estamos viviendo aquí en el Parque Sur Este. Pocos goles no, pocos gol, porque solo hemos visto uno. El golpeo de Eva, la estirada de Xiomara, que se hace con el balón. Y ojo, porque se ha hecho daño María, se tumba en el suelo y parece que se ha llevado un fuerte golpe en esa última acción. Sí, déjame que también te exponga, Alex, o te exponga, que al final en un deporte como es el fútbol, el árbitro tiene un máximo valor. Tiene más valor que en otro tipo de deportes. Una decisión de un colegiado con una quinta falta significa un doble penalti. Pongamos por caso el fútbol 11, una falta en el centro del campo, por mucho que sea la sexta, no significa lo mismo. Sí, pero no. Ahora, en mi opinión, jugando Letic, que se equivoca a la hora de dar ese pase atrás para María, yo creo que, y en el reglamento así lo dice, una falta es una falta. No hay que medir por esta falta, si esta falta no, si es falta es falta y si no falta no es falta. Eso creo que el reglamento lo deja claro. Entonces, si es falta dentro del área, debería ser penalti. Y si es falta y es la sexta, también doble penalti en este caso. Pero me parece que no se puede pitar en función del grado de falta que sea, porque de momento no está así estipulado en el código. Es que si no perdería toda la gracia, quizás el fútbol usará todo depende de interpretaciones. Hay árbitros que serán más permisivos, hay árbitros que serán más exhaustivos, pero sin duda. Obviamente nunca te va a favorecer cuando sea a favor del rival y cuando sea en tu contra lo vas a protestar. Y si quitamos eso, Álex, quitaríamos una de las partes esenciales del juego de Salah. Estoy de acuerdo. Ojo, ahora la recuperación de Costa Sur. Viene Marta, el balón que se queda atrás, lo consiguió tocar un poquito Salahui. Viene precisamente Salahui, retrasando el balón para Caro, que puede probar el disparo. Pero no juega con Marta, Marta que va a disparar. La reacción de Anita, muy atenta bajo los palos Anita. Pero gran golpeo de Marta, que ya hemos visto yo a probarlo varias veces desde fuera del área. Y parece que la 10 de Costa Sur tiene un muy buen golpeo. Tiene que estar atenta Anita bajo los palos, porque además cualquier uno puede tocar en alguna defensora y complicarle la vida. Al fin y al cabo también, cuando tú tienes defensa cerrada. Espera ahora, porque le acaban de indicar la falta a Marta. Marta que se va muy cabreada al banquillo, entra a mudar la pista. Pues no sé si es también la tercera o la cuarta de River Futsal en esta segunda mitad. Falta de Marta y es peligrosa. Dime, Carlos. Cuando tú tienes defensas cerradas en este momento, en el que te cuesta llegar al área a los metros finales y tener una ocasión ahí, es muy importante tener jugadoras que tengan un buen golpeo. Que sepan golpear desde los costados, desde la lejana distancia. Y siempre, si no sacas un disparo que vaya a puerta, puedes sacar un rechace, puedes sacar un rebote, puedes sacar un córner. Con esa situación, al fin y al cabo, siempre lo dicen los entrenadores, hay que tirar siempre que se vea la oportunidad y haya claridad. Ojo, porque va a venir el golpeo. El golpeo final de Caro, que es Estrella en Laura del Río, que había entrado para defender esta acción. Y a seguir jugando Costa Sur, a punto de recuperar Leti, y ojo que va a recuperar Leti el balón. Se gira Leti, se quiere marchar, que bien lo hace Leti, le puede pegar el recorte de Leti que continúa. Y al final, ese pase lo deja en tierra de nadie. Quiere correr ahora Costa Sur, viene Caro, que tira el recorte, se gira. El balón para Chinea, abriendo para Salawi. Salawi en el costado izquierdo, retrasando nuevo con Chinea, que levanta la cabeza, juega a la derecha. Tratando de salir Costa Sur, apretando Laura del Río. El balón atrás para Xiomara, ojo que se ha echado ese balón muy adelantado. Y recuperó River Futsal, jugando Eva para Leti. Muy quebrado. Leti, de nuevo para Eva, se está volviendo loco el partido, lo cual no creo que le favorezca demasiado a River Futsal, tal y como está el resultado. Quizás tiene que arriesgar algo más Costa Sur, y yo apuesto que están pensando ya en la portero jugadora. Pero desde el minuto uno, casi. Sí, de hecho la primera jugada del partido, que no se ha podido ver porque hemos empezado la retransmisión unos 30 segunditos más tarde, salió con portero jugador a Costa Sur, para tratar también un poco de sorprender. Jugando ahora Costa Sur, por el costado derecho, van a hacer el segundo palo. La reacción de Anita me da la sensación de que se ha dormido todo River Futsal en esa última ocasión. La transición defensiva, sí. Pero muy atenta Anita bajo los palos. Ahora el corte de la jugadora de Costa Sur, que quiere salir a la contra, el bloqueo. Vamos a ver esa acción por la banda derecha. Aparece Leti para golpear. Yo no sé qué tal va a ir de reflejo, pero os habéis asustado un poquito aquí los dos compañeros. Yo me he quedado quieto, ¿eh? El balón ha golpeado la valla que tenemos delante y ha estado a punto de llevarse por delante a los tres comentaristas que tienen con todos ustedes hoy, ¿eh? Bueno, sigue jugando ahora... Uy, qué buena acción de Chinea, que puede golpear. Qué bien, Laura del Río, cómo le dio se pase. Continúa Leti, que se duerme. No, al final lo hace muy bien Leti ahí con ese recorte jugando para Eva. Eva, que le va a poner el balón a del Río. A ver qué inventa del Río. Del Río, que la quiere cruzar toda para Eva, que viene Eva rompiendo y se equivoca. Venía por la izquierda pidiendo la Mudarra. Eva, que yo creo que buscaba la continuación del Río, pero sin levantar la cabeza. No sé si escucho a Mudarra. Acabó volando el balón al lado contrario. Pierde la ocasión River Futsal. Es cierto lo que dice Juan Carlos, ahora dándole una vuelta, con ese producto milagroso, Alex, que evita cierto tipo de lesiones, que claro, lo mismo no lo pueden subir al avión. Pues quizás sí, porque lo cual me parece una cosa que evidentemente se tendría que legislar, porque no tiene ningún tipo de sentido, que venga un equipo de las Islas Canarias, un equipo de categoría nacional, a competir y que no le pueda dejar pasar ciertas cosas en un botiquín que evidentemente van a ser utilizadas para eso, ¿no? Para tratar de sanar a una jugadora. Pero más allá de eso sí que es verdad que, dependiendo del líquido, ¿no? No sé si son más de 100 mililitros. No se puede subir al avión. Y es verdad, no lo había pensado. Y ahora la reacción de Anita, que ha tocado con la yema de los dedos, para enviar ese balón a córner. Y el partido me da la sensación de que se está poniendo fuera de arriba. Se abre y yo creo que también el espectador lo va a agradecer, no tanto en los cuerpos técnicos, pero volvemos a lo mismo. En Costa Sué queda en 4'27 para sacar algo positivo. Ahora el golpeo de Alba, que se estrella en una defensora, jugando con esta su retrasando el balón para Xiomara. Xiomara que juega allí ese balón, aparece Leti, muy atenta, dejando ahora para Eva. Eva para Leti se equivoca. Ahora en este caso Eva, no está fino Rivas Futsal. Hay pases que no terminan de salir y yo creo que son también los nervios del resultado. Quizás si Rivas hubiera matado ese partido, que yo tenía la sensación de que lo podía hacer porque estaba siendo superior, hubiera habido menos problemas. Pero bueno, todavía está a tiempo. Leti para Mudarra, Mudarra que estuvo a punto de recibir de espaldas, pero no lo consiguió. Juega ya Chinea el balón para Alba. Vamos a ver qué inventa la capitana, abriendo de nuevo al costado derecho del ataque. La que juega para Zuzze, de cara para Chinea, abriendo para Alba, que quiere avanzar metros. Continúa Alba, que le puede pegar la parada de Anita. De nuevo de Anita bajo los palos, muy segura la guardameta y al final se tiene que quitar el balón de encima. Ha tocado, ligeramente arrozado, uno de los faldones que divide en el pabellón en tres canchas. Que está situado en el techo, con lo cual se la saque de banda para Costa Sur. A cargo de Salahui. Dime Dani. En los anteriores jornales de los ocho partidos se disputó la mitad. Solo cuatro, solo dos cuatro aplazadas por COVID, ¿no? Pues te digo, del Deportivo 1, Leganes B0, Almagro 6, Alcor con B0, Futsi B4, Mora 6, Chilo Eches 5, Costa Sur 3 y luego Villacaña-Sanfer tendrán que jugar su partido. Igual que Rivas al escenario a Puerto de Anunami, Udaf, Albacete y, perdón, y Segozala, que era el que descansaba. Me da la sensación de que a Rivas le vendría bien un tiempo muerto. Ahora, en esta ocasión, el balón toca a una jugadora de Rivas y las jugadoras de Rivas se van a atacar, se duermen ahí un poco, la decisión arbitral es saque de banda a favor de Costa Sur, que yo coincido en este caso con los árbitros. Pero tardamos en volver, en recuperar posición, creo que falta una chispa que no faltaba, sí, ese es el problema, que la que tenga vaya para adentro y entonces nos vamos a arrepentir porque creo que Rivas podía haber matado antes el partido. Bueno, ahora han indicado, creo, que saque de banda a favor darle arriba a Futsal y la pondrá en el juego Laura del Río y hay cambios, se ha sentado a mudarla también Eva, han entrado a pista Iziar y Leti. Han terrenado el juego para jugar Leti con Iziar y Iziar, que la cambia de la banda contraria, donde aparece del Río, cuidado del Río ahí jugando con Iziar, aparecía Silvia también, se frena Iziar y ahora sí, mueve, mueve, dice Álvaro. Hay que mover ahora el balón, que corra el tiempo, se le vendrá bien a Rivas, en el golpeo de Silvia y la parada de Xiomara, pues creo que ahí Silvia se precipita porque tenía tiempo todavía de seguir tocando el balón y ganando segundos, aunque sí que es verdad que también es muy importante acabar jugada y eso es lo que hizo Silvia. Bueno, ahora pierde para la encuesta de Sur, quedan 2 minutos 52 segundos para finalizar el partido, me atrevería a decir que es el partido con menos goles que hemos vivido de arriba. No sé si con menos goles, pero al menos más trabado, es que parece que Costa Sur lleva 7 puntos, pero es que está compitiendo un gran nivel. Jugando Silvia, desde la derecha, Silvia que la va a poner hacia el segundo palo, donde no llegó Laura del Río y hay tiempo muerto, pedido por Albi Campos, porque Costa Sur quiere atacar de 5, quiere tratar de igualar el partido, Dani. Sí, sin duda, es que el partido está abierto para Costa Sur, 2'36", está llegando, está teniendo ocasiones no tan claras como en la primera mitad, pero Rivas Fuchat yo creo que está lejos del registro, al menos de la primera parte de la temporada del año pasado, es decir, jugadoras como Icia, jugadoras como Udarra, que hizo mucho gol, como Silvia, están alejadas de su mejor nivel. Es decir, también algo ahora está planeando Ana Fere para hacer un cambio de mentalidad, defensa de las 5 jugadoras en Costa Sur, que se le va a complicar y mucho, puesto que Costa Sur es un equipo que estamos viendo muy rocoso, que visto lo que estamos viendo, Alex no me parece que sea alcoholista, ni mucho menos. Tampoco he visto lo que pasa en el partido de ida, donde Rivas ganó 3-4, sufriendo de lo lindo y a falta de poco más de un minuto, también marcando un gol, Sofía de penalti, creo recordar, pero me da la sensación de que tendrá que preparar el juego de 5 Costa Sur, aunque de momento no vemos la camiseta, veremos a ver si es la propia Xiomara, la que hace las veces deportera jugadora, en el banquillo está Karen, también con la camiseta, pero de momento no hay ninguna jugadora que se viste, está de azul con esa camiseta de portero jugador, así que veremos a ver cómo se decide esto, de momento continúa el juego de 5, el balón arriba de Xiomara, que se va a perder por línea de banda y será posesión de nuevo para Rivas, futsal, 2-32 lo que resta de partido, Carlos, méjate, quién se lleva este partido o se acaba en empate. Yo creo que por el tiempo que queda, seguramente se lo termine llevando Rivas, espero no agafar el resultado, pero, como bien comentabais, hay que ver qué ocurre porque Costa Sur está aprovechando las imprecisiones de Rivas y a la que tenga una valla para adentro, esto se acaba con un empate. Se está metiendo mucho Rivas Fuchal en su área, está defendiendo con tren muy atrás, se lo decía a Aiciar, que tiene que subir un poquito más. Pero no te ha mojado, Dani, no he visto por ahí un resultado. No, yo creo que puede ser la victoria de Rivas Fuchal, pero que le va a tocar sufrir 2 minutos, 11 segundos, lo tengo más claro que mojarme con agua. Pues sí, la verdad es que eso creo que lo tenemos todos claro desde aquí, que va a tener que sufrir muchísimo Rivas Fuchal para llevarse los 3 puntos en el día de hoy. De momento lo está haciendo, quedan 2-0-6 para llegar al final del partido, jugando Silvia. Parecía, el balón decía que lo acaba rifando y sale Xiomara, vamos a ver si se anima o no. De momento parece que no, y la presión de Rivas es alta, se puede llevarlo a Silvia, que se ve la hace Silvia, pero al final se acaba marchando ese balón. Y, ¿dónde ves la camiseta Dani? Yo de la camiseta de portero jugadora en... Yo de momento veo a Karen, yo de la que está en el banquillo con la camiseta de portero, ¿eh? No sé yo si va a apostar por el juego de 5, veremos a ver. Yo creo que puede ser en China esa camiseta, porque avisaba Marta que cuidado con la 5. Pues puede ser, puede ser. De momento jugando caro, de espaldas, tocando ya para Alba la capitana, acumulando muchos minutos en el partido de hoy. Alba jugando con Marta, bueno, acumulando muchos minutos prácticamente todas las jugadoras de Costa Sur, una convocatoria muy corta. Lo que tiene muchísimo mérito, ahora despeja y fía de ese balón que le va a llegar a Xiomara, que trata de avanzar. Muy descolocado Río Azúchala ahí en esa defensa, aparece y fía finalmente a tapar ese balón, se la saque de banda. Pero tiene que tener un poco más de coordinación defensiva. Ahí Silvia, que no sabía muy bien dónde tenía que defender. Y de momento, seguimos mirando al banquillo de Costa Sur, pero no parece que vaya a apostar por el juego de 5. Ahora le intentaba Marta, con un balón hacia el segundo palo, buscando la presencia de Alba. Vamos a ver, porque la va a poner a Anita en juego. Meritazo el de Costa Sur, la jornada pasada le hace 3 goles a Chilo Ocho, es un rival muy muy duro. Y hoy a falta de 1-0-5 contra Rivas, consigue llegar a falta de un minuto con el 1-0 solo. Ahora para el partido de Costa Sur, porque Marta se ha hecho mucho daño. Quedan 56 segundos y 6 décimas. Y de momento, Costa Sur, que no apuesta por la portera jugadora, dando indicaciones ahora al Bicampos, a modo de, como si fuese un tiempo muerto a sus 5 jugadoras que tienen la pista. Mientras tanto, los jugadores de Rivas Futsal le protestan al colegiado, que podría haber falta, entiendo que sobre Marta. Y Marta, que se sigue doliendo mucho del tobillo. Vamos a ver si puede continuar, porque dice que no, hace gestos, dice que no. Continúa Marta tratando de probarse, vamos a ver si se recupera. Y ahora se acerca también Alba, la capitana del conjunto visitante de Costa Sur, a hablar con el colegiado. Protestando mucho Rivas Futsal, también Félix desdañitándose desde la zona de banquillos. Y Silvia, que le tendrá que devolver el balón ahora a Costa Sur. Vamos a ver, vamos a ver ahora lo que hace Silvia, sí, me devuelve el balón evidentemente. Le decía, sí, 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 hiciera a Silvia. Y le devolvió el balón, Rivas Futsal. 54 segundos, dos décimas, a punto de acabar el partido. Vamos a ver lo que resta, qué nos va a deparar. Jugando Costa Sur, ojo que puede llegar el gol. Vamos a ver, fuera. Se marchó ese remate de Chinea, la acaba de tener Costa Sur. Decíamos que la iba a tener Costa Sur, decíamos que Rivas iba a sufrir. El pase de Alba de primera fue buenísimo. Y el golpeo de Chinea, que se marchó por centímetros, ha tenido el empate. El conjunto tiene el sueño. Últimos 45 segundos de partido. Silvia quiere recibir de espaldas Marta, que cae al suelo. Se levanta Marta, que quiere continuar. Aparecía Silvia y acabó despejando Chinea. Y de nuevo Marta, que... Ahora parece que el colegio va a parar el partido, pero se queda ahí la otra Marta en el suelo. Pero Marta, la jugadora de Rivas, que se sigue doliendo. De hecho, está de cuclillas ahora de la frontal del área. Y que sigue pidiendo falta sobre ella en esas últimas acciones. Bueno, la va a poner en juego Silvia. Quedan 39 segundos. Se nos va a hacer eterno lo que resta de partido. Silvia que juega con Izziar. Izziar con Silvia se ha equivocado. Izziar puede llegar el gol de Costa Sur. La salida de Anitta y la parada. La parada de Anitta con el pie izquierdo. Bien ahora Marta. Quiere tratar de llegar Silvia por ese balón y tiene que retrasar Costa Sur. Pues ese error de Izziar que casi le cuesta Rivas. El empate a uno. Aparece Silvia de nuevo para recuperar ese balón. Vamos a ver si llega Tere. Tere sobre la línea de fondo. Le acabó despejando a saque de banda. Pues va a sufrir Rivas 19 segundos más. A punto de que nos dé un infarto aquí en la zona de comentaristas. 19 segundos, tres décimas. Así es lo que resta. El golpeo de Alba y falta de saque. Dice el colegiado que incluso ha podido pasar... Creo que habrá sacado movimientos lo que decía el árbitro. Mientras tanto se va bajando Dani para hacer las entrevistas por partido a la zona de pie de campo. Y va a jugar Costa Sur los últimos segundos de partido. El despeje de Marta será saque de banda. 12 segundos, dos décimas. No se acaba el partido, Carlos. No, no. Está muy tenso. Está Costa Sur dañando lo último que le queda. Las últimas esperanzas para llevarse el punto. Y sube además la portería de Costa Sur con todo el equipo de Canarias. Efectivamente. Como dice Carlos Uesio Mara. Quiere jugar la última ocasión Costa Sur. Sube el balón que ha golpeado Iniciar y se marchó por saque de banda. De nuevo Chinea. Ha pasado un segundo ahí en ese saque de banda. La búsqueda de nuevo Chinea. Muchísima tensión en el pabellón Parque Sur este de Rivas. De nuevo Chinea para Alba. Alba buscando a la otra banda. Vamos a ver ese ataque. La va a perder y va a tener iniciar la oportunidad de golpear. El balón que se va a marchar fuera de banda. Quedan cuatro segundos, tres décimas. En las que ríos al fútbol tiene que defender con todo. Nos ponemos ya en pie para vivir los últimos segundos del encuentro. La va a poner en juego Alba. Alba, como decimos, cuatro segundos, tres décimas es lo que resta para que Rivas Futsal consiga llevarse los tres puntos del parque sureste. Alba que va a colgar el balón hacia el área. Vamos a ver. Se pasea. Se marcha. Y ahora la puede poner Anitta en largo. De Cuchara. Buscando ganar tiempo. Buscando que se la quede Marta. Suena la vecina. Se acaba el partido. Lo celebra con ganas Rivas Futsal. Que se lleva los tres puntos en el día en el parque sureste. Rivas Futsal uno. Arena Costa Sur cero. Ha sufrido Rivas de lo lindo, pero ha sacado los tres puntos en casa, Carlos. Así es. Como comentabas, creo que el gran problema fue en la primera parte no haber intentado llevarse el segundo gol. Ha llegado hasta la segunda mitad con ese resultado tan corto. Y al final ha sufrido, pero se ha terminado llevando los tres puntos. Y es un gran resultado para acabar con la dinámica negativa que arrastraba. Y mirar de nuevo a los puestos altos de la tabla. Así es, así es, Carlos. La verdad que ha sido un partido de infarto para que Rivas Futsal, como bien dices, se pueda llevar los tres puntos y seguir luchando en esa parte alta de la tabla. No lo va a tener nada fácil con rivales como Chilo Eches, con rivales como Almagro, como Hotel Deportivo. Que son equipos con muchísima calidad y con plantillas también muy largas. Así que veremos a ver cómo acaba la temporada. Todavía queda muchísimo. Todavía seguiremos disfrutando de lo lindo con este Rivas Futsal aquí. En Rivas Futsal TV, de momento, se han llevado los tres puntos en el día de hoy. No sé mucho sufrir. Cuando vemos ahí, incluso con el presidente, con Luis Moreno, en ese corro que forman las jugadoras de Rivas Futsal. Para tratar de hacer la arenga final. Yo creo que una arenga más que importante. La que van a llevar a cabo las chicas de este Rivas Futsal. No sé si les falta algo quizás para terminar de completar esa arenga. El propio Prezi, Luis Moreno, que le pide a alguien que baje. No sé para qué. Pero bueno, el caso que arenga final de Rivas Futsal, creo que merecida a la victoria, a pesar, Carlos, de que se ha sufrido mucho, mucho, muchísimo. Pero creo que en la primera mitad del equipo podría haber matado, podría haber cerrado el partido, ¿no, Carlos? Sí, al fin y al cabo, cuando juegas en una categoría tan competida, no puedes darte nunca por relajado. Como comentábamos al principio del partido, la diferencia importa poco cuando se ven dos equipos en la pista. Ya se ha visto que la diferencia de la clasificación ha importado poco, pero yo creo que sí. Que ha habido momentos en los que, no solo por dominio, sino por sensaciones en la pista, se podía haber apurado de haber conseguido ese 2-0. Que por lo menos teniese tranquilidad. Bueno, pues con tranquilidad he llegado también a la posición de nuestro compañero Dani Mudarra. Que he de confesar que nos hemos encontrado una hora antes del partido en un pabellón que no era en el que teníamos que estar. Nos hemos confundido los dos de pabellón. Pero bueno, ha llegado a tiempo y a tiempo de hacer el único tanto del partido para marcar el gol que le da Rivas Futsal a los 3 puntos. Así que Dani, adelante con la entrevista. Bueno, pues, ¿tele gol y 3 puntos? Sí, la verdad es que hemos tenido suerte al final porque han estado ahí a lo último achuchando. Pero bueno, ese golito nos ha sobrado de momento. Decían a Ferec que iba a ser un partido complicado, que ya lo visteis en la ida. ¿Os lo esperabais así o os lo esperabais menos? ¿Cómo estaba mentalizado el equipo? Pues sí, nos esperábamos que es un equipo muy peleón, muy duro, van mucho al choque. Bueno, ya se ha visto y nada, hemos tenido un poquito la suerte de que nos ha entrado uno, aunque hemos tenido ahí unos cuantos palos. Y ellas también han tenido, nuestras porteras lo han salvado. Así que unas veces para unos y hoy nos ha tocado a nosotras. Rompéis una racha de dos encuentros en los que no salían las cosas. Eran dos derrotas consecutivas. Además, con un partido aplazado frente a Salesianos-Puerto Llano en casa. ¿Señó ahora el equipo con la parte de arriba? A ver, siempre soñamos con eso, está claro. Es un camino duro, siempre lo hemos tenido claro que no iba a ser fácil. Y ahora lo que toca es apretar un poquito más el culo y lucharlo, dejarnos todo siempre. En lo personal, en esta temporada no estábamos viendo una Tere Mudarra tan goleadora, al menos como la temporada pasada. ¿Qué puede hacer, cómo está trabajando Tere Mudarra para volver a esos registros? A ver, intento siempre dar al máximo. Unas veces toca meter a unas y otras veces a otras. Yo creo que el gol no es lo importante, sino la victoria del equipo. Intentamos siempre competir a lo máximo. Unas veces sale, otras no. No, es cuestión del día a día. Lo importante, doy más importancia casi el martes cuando entrenemos que casi los partidos, porque el resultado de esfuerzo en los entrenamientos es lo que va a salir en los partidos. Vienen rivales ahora duros de la parte alta de la clasificación. ¿Cómo va a trabajar el equipo y cómo se encuentra el estado anímico? Me imagino que ahora mejor con esta victoria. Sí, a ver, todos los equipos, las victorias le dan un poquito más de alas. Estamos un poquito menos achuchadas, pero si queremos estar ahí arriba, vamos a tener que estar ahí con cabeza, con cuerpo y con ganas. Bueno, pues nada, Tere, ya te dejamos que descanses y que disfrutes de la victoria. Venga, gracias. Buen fin de semana. Bueno, pues ya hemos escuchado las palabras de la goleadora en el día de hoy, única goleadora en el día de hoy y la autora del tanto que le sirve a Rivas Futsal para ganar esos tres puntos y colocarse de momento a falta del resto de partidos como tercer clasificado, con un partido, bueno, ahora mismo con los mismos encuentros que el resto de clasificados, el resto de equipos de la parte alta de la tabla, aunque, como digo, cuando jueguen sus partidos, seguirá teniendo un partido menos. Pues, pues, de momento se ha entrevistado con Mudarra, que no será la última, porque todavía tenemos pendiente hablar con la segunda entrenadora de Rivas Futsal, con Ana Fere, que va a hacer una valoración rápida del partido, así que adelante, Dani. Bueno, pues Ana decía que el partido va a ser complicado, no sabe si tanto o más, como tenía planificado. Bueno, yo ya lo dije en la previa, creo que nadie puede dar a este equipo por muerto, lo pelea, es verdad que creo que nosotros hemos tenido muy mala suerte de cara al gol, hemos dado varios palos, creo que se ha jugado mucho más en su campo que en el nuestro, aún así Merce en la primera parte y Ana en los últimos minutos han salvado el empate, pero yo lo dije, no hay que darlo por muerto, pelean cada partido y se ha visto hoy aquí. ¿Victoria balsámica después de dos derrotas? Sí, victoria balsámica, la verdad. La verdad que las chicas han hecho un grandísimo partido, han hecho lo que habíamos hablado y trabajado durante la semana. Y bueno, lástima que hemos tenido bastante mala suerte de cara al gol, porque yo creo que podríamos habernos ido en la primera parte con un resultado más abultado que no nos hiciera estar sufriendo tanto en los últimos minutos, la verdad. Pues vienen ahora esos rivales duros, complicados, de la zona en la que Rivas Fuchal quiere estar. ¿Cómo se va a plantear desde el cuerpo técnico? Pues nosotros igual que nosotros no diferenciamos este en la parte de arriba, en la parte de abajo, nosotros tenemos que ganar todos los partidos. Creo que con los puntos que nos hemos dejado en la primera vuelta prácticamente no tenemos red, si queremos estar arriba. Y para nosotros no es da igual que venga el colista, que el primero hay que intentar llevarse los puntos a casa y bueno, dejarlos en casa, los que juguemos aquí. Y yo creo que es lo único que podemos hacer, no perder más puntos. Bueno, pues te dejamos que disfrutes la victoria, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues las palabras de Ana Ferre, la segunda entrenadora de este Rivas Fuchal valorando esa victoria, que como ya decía en la previa, se iba a sufrir mucho más de lo que la gente se creía. Y ya tenemos con nosotros, yo creo que a la mejor jugadora del partido, me atrevería a decir, a Karen, la guardameta de Costa Sur, en la primera mitad del partido. Así que, Dani, adelante con una de las principales protagonistas del encuentro de hoy. Sí, pues bueno, las paradas de Karen durante la primera mitad no han hecho suficiente para evitar que Costa Sur saliera derrotada. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo son las sensaciones después de la derrota? Hola, pues a ver, las sensaciones... A ver, un poco fastidiado de haber luchado tanto, tanto y que al final el resultado, pues, no nos haya sido a favor. Pero nos vamos con sensaciones de haber sido un partido que se ha luchado, que no se ha conseguido el resultado, pero con buenas sensaciones. No nos vamos con los brazos hacia abajo. Decía lo primero, nada más terminar el encuentro, Albi, que ese era el camino, que esa era la actitud. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está Albi? ¿Cómo es el camino que tiene que seguir el equipo para conseguir abandonar el farolillo rojo, la última posición? Sí, yo creo que vamos en buen camino. Me refiero a actitud, a que nunca bajamos los brazos, independientemente de los resultados que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que poco a poco, si seguimos luchando, pues, conseguiremos quitarnos de esos tres puestos ahí abajo. Venía con bajas el equipo, con lesiones, incluso con una convocatoria bastante corta. ¿Ha tenido algo que ver eso en el resultado? No, yo creo que no. Que independientemente de las bajas, ya sea por COVID, lesiones y demás, pues, hemos sabido llevarlo bien, gestionar los cambios y recuperar bien. ¿Tenéis un próximo partido también en Madrid frente a Futsi? ¿Ve qué se espera? Pues, esperamos la victoria otra vez. Ya nuestro primer partido, nuestra febrera es la primera victoria. Así que esperamos que se gane. Pues no, te quitamos más tiempo y nada, buen viaje. Muchas gracias. Bueno. Bueno, pues terminada la entrevista con Karen, que ha parado de lo lindo en esa primera mitad del partido, evitando que su equipo se marchara con un resultado bastante peor por debajo en el marcador. Y ya tenemos a David Santos, al segundo y delegado de Costa Sur, que está con Dani para valorar lo que ha sido el partido. Sí, Cristian Rodríguez es el segundo entrenador de Albi Ramos. Es el segundo delegado, mejor dicho, de Costa Sur. ¿Qué sensaciones deja esta derrota? Bueno, hemos tenido bastantes ocasiones, tanto en la primera como en la segunda parte, y las chicas se han dejado la piel desde el primer minuto hasta el pitido final, pero la verdad han sido unas sensaciones bastante buenas, ya que estamos en un proceso de, por decirlo así, de reconstrucción del equipo, para reforzar las sensaciones que hemos ido teniendo en los partidos anteriores. Y bueno, hoy la verdad ha sido un gran partido y poco más que decir al respecto. Imagino que vas a decir que sí, pero sigue creyendo en la permanencia a Costa Sur. Obviamente. Básicamente el partido de hoy yo considero que es un inicio para ese objetivo de la permanencia en segunda división. Tenéis un próximo encuentro frente a Futsi B. Decía Karen que es un partido importante contra el que conseguisteis vuestra primera victoria, la primera vuelta. ¿Cómo lo vais a plantear o cuál va a ser el trabajo? Básicamente el mismo que cuando lo planteamos en el partido de la primera vuelta. Básicamente atacar con toda la intensidad que podamos, siempre manteniendo nuestra filosofía de juego y poco más. Y eso, a mantener la filosofía de intentar ganar todos los partidos a partir de ahora. Hemos visto un Costa Sur bastante rocoso, trabajado, pero que al final no ha apostado por el juego de cinco que se puede ver o es que es por las bajas condicionado que nos ha optado por ese juego de cinco. Bueno, sí, la verdad, como hemos venido las jugadoras justas, pues intentamos al principio plantear ese juego de cinco, pero como vimos que no nos iba a salir con los resultados esperados, pues volvimos a plantear el juego de cuatro normal y al final, para lo que nos ha resultado, ha sido maravilloso. Bueno, pues nada, Cristian, ya nos quitamos más tiempo. Os deseamos un feliz viaje de vuelta. Nada, muchas gracias. Suerte. A ustedes también. Pues con eso es todo, vamos a despedir a Alex. Bueno, pues esto es todo, así que con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias, Dani, por estar un día más en la tarde de hoy aquí en el canal de YouTube de Rivas Futsal TV. Muchas gracias, Carlos, también por tu presencia. Gracias, por supuesto, a los compañeros y amigos de Recke Sport y con esto nos despedimos. Hasta la próxima retransmisión. Saludos. Lirica Bip es una tienda online de productos de tecnología a buen precio. Recke Sport. Nuestro objetivo es hacer este deporte. Accesible a todos productos de última generación. Para ello, recondicionamos a conciencia artículos que provienen de devoluciones o que tienen alguna tara en embalaje. También buscamos si ofrecemos productos nuevos a un precio muy competitivo. Ordenadores de sobremesa y portátiles, lacas base y gráficas, pantallas y proyectores, sillas gaming, nuestro catálogo van pillándose a un ritmo imparable. Estamos en Rivas desde que comenzamos y hace tan solo unos meses que nos trasladamos a las nuevas instalaciones en la calle Tornillo. Aquí vamos a abrir una zona de exposición y tienda de artículos seleccionados para nuestros clientes.